La moción de censura encabezada por Pablo Iglesias, que se registró el pasado viernes en el Congreso, está a más de 100 escaños de la mayoría absoluta necesaria para prosperar. El secretario general de Unidos Podemos, que se ofrece a sí mismo como candidato alternativo, presenta esta moción consciente de que no saldrá adelante. La gestora socialista y los tres candidatos en primarias ya han dicho que no apoyarán esta moción de censura, por lo que Pablo Iglesias sigue a 100 votos de triunfar como candidato alternativo. Pero el líder de Podemos tiene una finalidad muy clara, agitar el debate y acumular titulares. La ley de ruptura que ha redactado el soberanismo elimina de un plumazo la división de poderes. El borrador al que ha tenido acceso el periódico El País diseña un complejo sistema de elección de jueces y de la cúpula de la magistratura catalana, que en la práctica permitirían al Gobierno tener bajo su control el Poder Judicial. El presidente de la Generalitat se reserva directamente el nombramiento del fiscal general de Cataluña, una potestad que también tiene en España el jefe del Gobierno con el fiscal general del Estado, pero además podrá designar al presidente del Tribunal Supremo catalán. Los artículos que la ley fundacional dedica al nuevo Poder Judicial de Cataluña demuestran la preocupación del bloque soberanista por atar en corto a este poder del Estado, que está poniendo contra las cuerdas a la Generalitat y al Parlamento por las iniciativas que impulsan para celebrar el referéndum ilegal. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Bueno, pues creo que ya todos vamos captando un poco esas inquietudes que tenemos a raíz de las posibles 10 iniciativas que pudiera tener Pedro Sánchez según la publicación del mundo. Pero vamos a ir una a una. Por ejemplo, yo creo que la más acuciante incluso de actualidad por la premura que le corre sobre todo a Pablo Iglesias. El tema de la moción de censura ya se especuló sobre esa posibilidad en el caso de que saliese como secretario general Pedro Sánchez, que podría plantear una moción de censura al Gobierno. En este caso ya instada por Podemos, ¿Pedro Sánchez daría ese paso hacia adelante? ¿Creéis que lo va a hacer? ¿Se va a sumar a ella? Incluso tenemos una invitación ya por parte de Iglesias de retirarla si es Pedro Sánchez quien va a ella. Yo en mi opinión, mía, no comparto opinión de nadie ni soy vocal de ninguna iniciativa. Yo creo que Pedro Sánchez no va a apoyar la moción de censura de Podemos en ningún caso y que desde luego hasta el Congreso Federal no va a definir políticas en ese sentido. Sí hará una política de más acoso a Rajoy, como es lógico, y una oposición, una moción de censura por el Partido Socialista habría que verlo, ¿no? Habría que verlo, pero yo desde luego antes del otoño no aventuro ninguna decisión política en ese sentido. Porque habrá que ver también qué hace Rajoy si no adelanta las elecciones, que esa es otra cuestión que no se debe perder de vista, que yo creo que es una... no hacer especulación ni hacer tampoco una previsión ajustada, pero que ahí está y a mí no me parece que sea algo que no pueda ocurrir a corto plazo. Pero básicamente por el problema territorial de Cataluña. Es que ese problema no lo quieren... Ese es el gran problema que tenemos. Es decir, ¿qué se hace con Cataluña? Que ha decidido lo que ha decidido, ¿no? Entonces, una hipótesis que no hay que descartar es el adelanto de las elecciones para tratar de meter el asunto de la cuestión territorial en la agenda política y que los ciudadanos se pronuncien en una dirección o en otra. Ahora, yo lo contaría con eso. En consecuencia, yo creo que no va a haber, no va a apoyar moción de censura. De otras cosas porque me da la sensación de que hay que ser muy torpe para no darse cuenta de que esto de Podemos y la moción de censura es una especie de... A ver, no lo quiero decir de manera muy vulgar, pero de coña marinera. No quiero excederme en las expresiones. Ahora la pongo, ahora no la pongo, ahora la retraso, ahora la retraso, ahora... Entonces, en función de quién pones la moción de censura, ¿es verdad que hay que echar a un partido que tiene mucha corrupción o estás en función de tus estrategias internas? Porque la corrupción es corrupción, según la vamos viendo, pero tus estrategias internas parece ser que es lo que predomina, ¿no? Yo creo que esto es algo que todo el mundo debería ver, pero parece que nos liamos y se mezcla todo y al final lo confundimos todo. Pero yo no voy a decir más sobre este tema porque lo que a mí me preocupa realmente es el otro problema serio, que es qué respuesta damos al reto territorial que nos tenemos planteado. Ese es otro desafío, sin duda. José María. Yo creo que Rajoy tiene claro qué es lo que va a hacer, me parece a mí. Probablemente lo haga retrasadamente. Pero no queremos... No se adelantéis, que de Cataluña hablaremos todo un bloque y luego... No, 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 no. Sí, pero pasando al campo de lo que nos está... Estamos debatiendo, ¿qué es lo que puede hacer Pedro Sánchez? Si Pedro Sánchez, naturalmente, no va a apoyar a Podemos, porque si apoyara la candidatura de Podemos, nos encontramos como presidente de gobierno a alguien que no es él. Y para mí, tengo clarísimo que esté un metido en una voluntad de poder bárbara, independientemente de que esté de acuerdo o de desacuerdo con el señor Iglesias. Puede ser que presente esa candidatura, claro, si él presenta su candidatura en una moción de censura, la suya que presente, como tiene que ser votado todo de una forma paralela, puede ser que los de Podemos, los independentistas catalanes, los vascos, digan, bueno, pues para quitar a Rajoy de en medio, vamos a poner a este señor, que va a ser un gobierno muy débil, va a estar acosado por todos los frentes. Si eso ocurriera, podríamos encontraros con un serio problema ante la secesión de los independentistas catalanes. A mí no me gusta hablar de Cataluña como si Cataluña fuese el problema, pero para mí el problema son los independentistas catalanes. Entonces, es posible entonces ya que Rajoy, si él pudiera oler que hubiese la posibilidad de una moción de censura protagonizada por el señor Sánchez, que a mí sin duda alguna iba a apoyar todos los demás y por lo tanto desalojarían a Rajoy, en ese momento sí haría unas elecciones anticipadas, porque ahora tal y como están las cosas, y ante este grave problema que es el secesionismo, sí es posible que recuperara algo de sus electores y desde luego con Ciudadanos podría neutralizar cualquier tipo de veleidad por parte de un gobierno español que concediera un referéndum, porque para mí es lo más peligroso, que es que por mantenerse en el poder este señor Sánchez fuese capaz de conceder la posibilidad de un referéndum. Solamente esa posibilidad para mí ya es una catástrofe. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir José María. Yo, en primer lugar, yo no creo que Pedro Sánchez vaya... Bueno, yo creo que la única duda que tiene Pedro Sánchez con respecto a la moción de censura planteada como estrategia, me adhiero al calificativo que ha empleado Jesús de Coña Marinera y ahora la quito, ahora la pongo, mañana si vas tú yo me espero, o tal, de Podemos, yo la única duda que tiene Pedro Sánchez es si se abstiene o si vota en contra. También será dependiendo de estrategias a futuro, posiblemente de esa posible moción de censura planteada por él, pero yo no veo ese horizonte ni esa cuestión como algo inminente. Yo creo incluso que se tiene que posponer como poco al final de los congresos del PSOE territoriales para ver si efectivamente el secretario general mantiene o ha conseguido esa unidad dentro del partido que le permita actuar de una manera unívoca en la dirección en que estamos hablando de presentar una moción de censura. Yo no creo que Rajoy vaya a cambiar la agenda en virtud de lo que haga el Partido Socialista o lo que haga el Partido Podemos o lo que tal, porque yo creo que la única preocupación que tiene a fecha de hoy Mariano Rajoy es la cuestión que decía antes Jesús, que es la cuestión territorial, que yo ya lo he dicho en algún otro programa, yo no le veo el problema tan grave en la medida en que queramos solucionarlo de una manera definitiva o no. Cuanto más queramos negociarlo será tanto más grave, cuanto menos queramos negociarlo y simplemente defender la Constitución será mucho menos grave, mucho menos sencillo. Pero evidentemente hay que hablar, hay que negociar, hay que pactar, pero claro, no se puede negociar con quien no quiere nada más que imponer. Entonces, a partir de ahí, la Constitución es clarísima y yo no creo que Rajoy modifique su agenda salvo en la cuestión territorial. No creo que convocar unas elecciones sea el mejor momento con ese problema en cierne, que como tú bien decías, se puede colocar esto para que se haga una especie de sufragio entre los españoles para ver qué sistema o qué delimitación territorial quiere en España, pero yo creo que Rajoy tiene mucho más claro cuál es la delimitación que quieren los españoles sin necesidad de sometérselo a votación. Y plantear ahora las elecciones generales es debilitar mucho al Estado y esa debilitación, ese periodo electoral, ese periodo de pre y post electoral de campaña será seguramente aprovechado o sería aprovechado por esos secesionistas catalanes que, como veremos seguramente más adelante, cada vez representan a menos catalanes. Yo creo que se arriesgue a Rajoy a una moción de censura presentada por Pedro Sánchez. Yo creo que si eso fuera factible, él se moviría su agenda. Estoy convencido porque se encontraría fuera y este señor de presidente del gobierno apoyado, bueno, apoyado, en realidad eso iba a ser un berenjenal, pero apoyado por el resto de las fuerzas. Se llevaba un problema interno a Rajoy. Yo creo que si conocéis a Rajoy, que ya lleva tiempo en política, empezó de concejal en Pontevedra, si ha dicho que no va a adelantar las elecciones, yo te aseguro que no va a adelantar las elecciones, sí o sí. Y Sánchez, evidentemente, no va a apoyar una moción de censura de Podemos. No, la suya, la suya. A nivel interno, nuevamente. Efectivamente, hablabais de un consenso entre todos los varones para apoyar la decisión de la militancia y, por tanto, la secretaría de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está tendiendo una mano, ofreciendo paz, de hecho, de cara a esa unanimidad, a ese consenso en el Congreso. Pero, ¿cuál es el acuerdo? ¿A cambio de qué? Es decir, ¿se plantea esa oferta de paz, incluso aquellos varones que no se posicionaron en su momento a su lado? ¿Y cuál es la contraprestación por parte de Pedro Sánchez? ¿Los congresillos de los que estabais hablando tienen algo que ver? Pues no en regar en el Congreso. Yo creo... Yo no sé si hay contraprestaciones así de manera explícita, porque en política eso es muy complicado, hacer contraprestaciones de manera explícita. Yo creo que lo que él va a intentar es tener la mayoría y tener unidad y tranquilidad para dedicarse a lo que se tiene que dedicar, que es consolidar su posición dentro del Partido Socialista. El problema va a ser lo que nos va a venir por medio. Es decir, yo sigo insistiendo y no quiero adelantar. El grave problema que tiene teniendo España desde hace mucho tiempo siempre ha sido el mismo. Y esa es toda la clave. Y eso yo sí que no sé cuál puede ser el planteamiento que adopte el Comité Federal. Es decir, el PSOE tiene aprobado en Granada, en teoría, que vamos a un modelo federal. Lo que pasa es que el modelo federal no le interesa a nadie. Pero si ya lo tenemos. Absolutamente nadie. Jesús, ¿qué modelo tenemos si no es el federal? No, no, no. Más que el federal tenemos. Quiere un modelo confederal, que es distinto. Es un modelo federal que tiene, entre otras cosas, por ejemplo, los temas de la solidaridad interterritorial. Sí, pero menos competencias delegadas, por ejemplo. Y eso no lo quieren, por ejemplo, los independentistas catalanes, eso no lo quieren los vascos, porque supone lo que tenemos ahora, tener un mecanismo de solidaridad interterritorial, y porque supone aceptar una soberanía que ellos niegan, que es la del Estado español. Es decir, que no todos quieren el planteamiento federal. Y ante ese conflicto, ¿cuál es la salida? No hay salida. Bueno, yo creo que la pregunta que hacía será cómo se encontraba Sánchez en el próximo congreso que va a tener, ¿no? Sánchez ya en menos de 24 horas, en menos de 24 horas que lleva ya de jefe, o de secretario, ya ha puesto candidato en Andalucía, en contra de Susana. Publicado, publicado. Esos son toques de atención. Le está diciendo a Susana, oye, intenta portarte bien en el congreso, intenta apoyar mis políticas, porque ya te pongo una entre medias, ¿sabes? Y nos la jugamos a una carta. Y te la juegas tú en Andalucía, pero con mi candidata, con la que yo he elegido. Una tal Viviana, creo que se llama así, ya te lo diré. El próximo programa te lo traigo por escrito y lo vais a leer. Publicado en la prensa, ¿eh? Que sí, que sí. Y así, y así, así en todas las regiones. Lo que pasa es que, vamos a ver, está claro que aquí cada uno tiene sus limitaciones. Susana Díaz, la limitación que tiene ahora mismo es que su feudo está en Andalucía. Y se tiene que proteger en Andalucía porque es donde gana los votos. Pero que realmente, no, César no, es la realidad. O sea, en Andalucía está Susana. Y Susana le ha dicho a Pedro, tú que eres mi apoyo, ¿vale? Pues a ver, a ver qué me ofreces a mí. O sea, que sí hay contrapartidas y muchas en política. Muchísimas en política. Hay una cosa que yo sí te digo. Y Paje irá a hablar con Pedro Sánchez y irá a ver, ¿hasta dónde me vas a dejar actuar? Porque si me vas a fastidiar, ¿sabes? Yo a lo mejor me planteo otra cuestión. Que a lo mejor es lo que hay que plantearse. A lo mejor estos varones que tanto se han llenado la boca de decir que Sánchez era un cabeza loca, pues podrían hacer otro partido y buscar la alternativa por otro lado. Que eso es viable, que eso existe, ¿vale? Por lo tanto, sí que hay, sí que hay contrapartidas y muchas. No, bueno, habrá, no. Habrá negociación, que no es lo mismo. Pero hay una cosa, mira, en política tú puedes tener muchas ganas de quitarte de en medio a alguien. Y eso ocurre. No lo vamos a negar. Por supuesto que ocurre. Pero nunca lo vas a hacer... Mira lo que ha tratado de quitarse al portavoz del Congreso. Nunca lo vas a hacer en el momento menos oportuno. Y ahora no es el momento oportuno para nombrar alternativas a nadie. Ahora es el momento oportuno. Ya veo que soy ciego para lo que queréis. Otros los que se propongan, se autopropongan. No, no, no. Pero nadie, nadie comete ese error de bulto. Otra cosa es que cuando llegue el momento, y el momento llega cuando hay que elegir a los candidatos, digas, esta es mi ocasión, porque lo otro es de una torpeza mayúscula. Sí, sí. Me extraña. Que se postule gente, de eso no tengo la menor duda. Que va a haber ahora miles de postulantes a lo mismo, cada uno a lo que él considere oportuno. El gobierno sí está manifestando ciertos temores a pesar de las buenas intenciones de paz y de unión en el Partido Socialista. Y es que esta situación cree precisamente lo contrario, que se torpe de la estabilidad que argumentan desde el Partido Popular, que buscan. Bueno, yo no puedo pensar cosa distinta de que el Partido Socialista va a defender la unidad de España y la soberanía nacional. No puedo pensar otra cosa. Y en relación a la primera pregunta, es un tema sin duda alguna muy importante. Lo llamaré, y si no lo he hecho ayer por la noche o esta mañana, era para no molestarle. A ver, con otro lenguaje, ¿qué opinas, Antonio? Creí que estaba a micrófono cerrado. Yo creo que lo de Rajoy... Yo creo que ha quedado clarísimo. Sí, he dicho, no me jodas, así, claramente. No, podría decir. Creo que institucionalmente Rajoy en esta ocasión no ha estado educadamente acertado. Es decir, si en un partido grande del espectro político español alguien elige a su jefe máximo, lo lógico es felicitarle. No decir que no le llamo por no molestar, como ha dicho el señor presidente del gobierno. Independientemente de eso... Bueno, a ver, a ver, las risas que se escuchan después y que muy a propósito hemos mantenido en lo que nosotros conocemos como totales en televisión, en estas declaraciones, es porque creo que expresan perfectamente el sentido que el propio Mariano Rajoy, no olvidemos que es gallego, ha querido dar a esa respuesta. Eso de que no ha llamado por no molestar, por favor, que todos sabemos interpretar y leer entre líneas. Pero yo quería ir un poco a lo de antes, es decir, a lo de antes lo dices del conflicto de Pedro Sánchez con los territorios y con los candidatos. Y a toda la historia del no es no y no es no. Quiero decir eso, ¿cuándo se quita un candidato o cuándo no se pone un candidato? Salvando lo presente que hay experiencias personales, donde en un estado de cosas en el que el territorio ha elegido un candidato por sus militantes y viene el partido que es muy autoritario y le quita, y no quiero señalar, y pone a otro, eso ha ocurrido. Y si no hay que... estamos seis, pues con cinco, un dedo de las cinco manos lo puede romper. De acuerdo, lo sabe, ¿no? Quiero decir, ahora yo creo que esas cosas se miden más, entonces se ve, pues habrá candidatos. Yo creo que, por ejemplo, el candidato valenciano está en un equilibrio más inestable de fuerzas que el candidato de Castilla-La Mancha, que tiene un poco, creo yo, más el partido más cohesionado a su alrededor. Será más fácil quitar a Chimo Puig o cambiarle o ponerle un candidato alternativo que crear un candidato en Castilla-La Mancha donde no se ve ninguno. Vamos, yo pondría, por ejemplo, un muchacho joven por cambiar, el eurodiputado este que tenemos, Gutiérrez, pues sería un puesto, ¿no? Una curiosidad. Pero, quiero decir, ahora no se toman decisiones como las que tomaba guerra, que ese sí que te cogía un candidato y decía, le han elegido los militantes de su partido, pues me da absolutamente igual, tú te quitas, que yo pongo al mío, y aquí paz y después, Mario. Sí, yo creo que es evidente que aquí lo que toca ahora es cerrar filas, lo han dicho todos de boquilla. Parecéis Rajoy ahora. Pero, pero, no, pero a mí me ha atado. Ahora parecís vosotros, Jorge. Es evidente que la frase de Rajoy no deja de tener sorna gallega, ¿no? Hombre, hombre, hombre. Es evidente que si no se ha producido ya la llamada, se debe producir, aunque sea un simple tuit felicitando a Sánchez Castejón. Y las declaraciones de Emiliano a las que estamos haciendo referencia durante todo el programa, perdón, Jesús, que tenemos que avanzar, que si no se nos va. Es que lo de Rajoy es muy hábil en ningunear al personal. Y digo ningunear, y eso es lo que ha hecho ahí. No es ser gallego, es decir, a mí la oposición me trae al frente. No, no creo ser al frente. Perdón. No, 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 es al revés. Porque le tiene tanto respeto que por no molestarle no le ha llamado. A ver, en este caso las palabras de Emiliano García Page, presidente castellano manchego, se prestan a poca lectura porque son absolutamente claras. Él ha manifestado que no tiene una decisión tomada en cuanto a su futuro político y que dependerá del Congreso. Por eso, el camino que tome a raíz de los resultados, todos sabemos que él apostaba y además lo ha expresado, creo que con absoluta libertad, por Susana Díaz y no está mostrando demasiada ilusión con el resultado. Yo he visto la comparecencia íntegra que hizo Emiliano García Page ante los medios y a mí me ha sorprendido la coherencia y la valentía en decir según qué cosas, en según qué momento. Evidentemente el discurso con respecto al PSOE nacional no puede ser otro, que el de unidad y el de ponerse a disposición del nuevo secretario general, pero los que hayan querido entenderle ha dicho que aguantará presiones las justas y que tolerará inmiscuciones también las justas. Entonces a mí me ha parecido una comparecencia de un político valiente, con independencia que estés o no de acuerdo con las ideas que defiende, pero me ha parecido valiente siempre y cuando manteniéndose una bala en la recámara porque claro, nunca sabes qué va a pasar mañana en política. Bueno, vosotros lo sabéis, el equipo, el personal más interno, nuestros espectadores no, pero bueno, en estas escaletas, en la documentación que nosotros nunca guión, por cierto que este programa no está guionizado, pero sí mucha documentación sobre los temas que vamos a tratar, nos gusta titular los bloques y algunas de las cuestiones que vamos a tratar. Yo cada vez que voy a hablar de Podemos últimamente me cuesta mucho más encontrar un epígrafe y al final esta semana he optado por cosas de Podemos, porque casi que son indescriptibles. Hablamos de esa moción de censura, moción de censura que sí señores, tienen que entenderlo, se va a plantear aún a sabiendas que no tiene viabilidad ninguna. Tras la victoria de las primarias del PSOE de Pedro Sánchez, el secretario de Organización de Podemos y coportavoz de la Ejecutiva, Pablo Echenique, ha anunciado que su formación está dispuesta a retirar la moción de censura que ha registrado contra el presidente del gobierno si la presenta Sánchez. Si el Partido Socialista presenta una moción de censura en el Congreso de los Diputados, nosotros estaríamos dispuestos a retirar nuestra moción de censura para hablar de la moción que haya presentado el Partido Socialista e intentar hacerla viable. Echenique ha explicado que para retirar la moción no vendría con palabras ni promesas por parte del PSOE, sino con hechos, es decir, tendrían que registrarla. Eso sí, ha admitido que no es momento de poner plazos al nuevo secretario general del PSOE que acaba de ser elegido. Una aparente buena relación con Podemos que desde Ciudadanos han criticado ya que esperan que esto no ponga en riesgo la gobernabilidad del país. La duda es si la apuesta por podemizar el partido va a hacer que el PSOE se relacione a partir de ahora más con partidos independentistas que con partidos constitucionalistas. Nosotros, como no tenemos ningún problema y tenemos relaciones cordiales con todo el mundo, evidentemente. Algo que desde el gobierno también le han pedido a Sánchez. Deseamos suerte. Es importante que el PSOE se sume a la gobernabilidad en España. En España tenemos una estabilidad. Por su parte, el presidente del gobierno ha confesado que aún no ha contactado con Pedro Sánchez para felicitarle por su victoria. Y en relación a la primera pregunta, es un tema sin duda alguna muy importante. Lo llamaré y si no lo he hecho ayer por la noche o esta mañana era para no molestarle. Además, el presidente del gobierno y del PP ha señalado que pese a esa victoria del exsecretario general de los socialistas para el Partido Popular todo sigue igual y se entenderá con él si así lo quiere. Dicho esto, ha recalcado en varias ocasiones que no adelantará las elecciones generales. Moción de censura. ¿Qué se dicen? No ha habido ninguna moción de censura en España desde que tenemos democracia que se haya planteado para ganarla. Unas tuvieron un poco más de éxito, como la primera de Felipe González contra Suárez. Otra es un absoluto fracaso, como la de Hernández Mancha contra el PSOE, que estaba en el gobierno. Y esta que ellos saben que no se puede ganar en la vida. Es decir, desde el momento en el que se plantea, no se plantea, se plantea una moción de censura. En este caso, vamos a ceñirnos a la de estas. En este caso, para hacer ruido, para crear marca, para que se hable de ellos, para lograr a ver si tienen un enfrentamiento con el presidente del gobierno, que me supongo que le va a poner un banderillero a tratar con ellos, con lo cual los va a ningunear, como ha ninguneado a Pedro Sánchez con el asunto de la felicitación, pues porque es así. Es decir, Podemos es un partido tan minoritario, con tan pocos apoyos en este momento, que no va a recabar ni siquiera ayudas de los más cercanos ideológicamente. Pero va a tener el dudosísimo honor de superar el ridículo de Hernández Mancha en aquella otra ocasión. Con lo cual, bueno, van a estar ahí. Yo creo que hablar de ridículo con ellos es hablar en términos parlamentarios, pero yo les importaba el resultado del Parlamento. Ellos lo están haciendo cara a su galería. ¿Otra cacerolada más? Claro, ellos van a utilizar su lenguaje. ¿Siguen pensando ruido, inestabilidad? ¿Siguen pensando que se gobierna desde la calle y no desde la cara de San Jerónimo? Bueno, es que eso lo tienen interiorizado. El pueblo está en sol cuando habla iglesias. Aunque hay 15.000. El resto no es el pueblo. Aunque hay 15.000. Entonces, ellos, en la estrategia que están utilizando, probablemente dentro de su lógica y la lógica que ellos entienden de su votante, es correcta. Yo voy a armar aquí una escandalera para salir. Como yo no tengo propuestas, yo no hago avances en donde tengo capacidad de decisión, como por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid, que es que uno dice, bueno, ¿y estas señores para qué están gobernando si no es para armar un pifostio? Lo mismo ocurre en el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Cómo pueden ellos presentarse ante la sociedad? Armando, más jaleo. Correcto. Como yo no soy militante ni simpatizante de Podemos, puedo decir que a mí no me convence. Para ellos, el hecho de que no les vaya a secundar el Parlamento, no es ridículo. Justo todo lo contrario. Creen, no sé si será cierto o no será cierto, que van a tener un revito electoral. Tienen que justificar, José María, ante su electorado, ante la gente que le vota, que hacen algo en el Parlamento. Y calentar la base otra vez, que es la calle. Porque Pablo Iglesias lo único que piensa es conseguir otra vez la calle. Y de hecho están preparando una manifestación también como esa que hubo hace un par de años, que aparearon policías, quemaron contenedores, etc. ¿Os acordáis perfectamente? Hay imágenes grabadas. Es que pasa que tienes una memoria muy pequeñita, Antonio. Y lo sentaba Pablo. Y te puedo traer aquí un testigo, policía nacional. Y ya, y ya. Antonio y ya, que estuvo acorralado y la apedrearon a pata limpia. Y esto le da no. Por lo tanto, están calentando la calle, porque podemos no hacer otra cosa. No proponen nada, no dice nada. Eso sí, se sube en el sueldo, en Madrid la Carmena se sube el sueldo, en Barcelona la ha colado. O sea, bueno, eso. Bueno, pues quedará bonito para la gente que le vota. Pero vamos, yo creo que le quedan... A Podemos le queda poquito. Si el señor Pedro Sánchez es capaz de unificar el PSOE, pues yo calculo que la próxima elección es que a 15 va apañado. Publicidad y volvemos. ¿Queréis hablar de Cataluña? Hablamos de cosas serias, ¿no, Jesús? Además, es que os veo, además, inquietos en todo el programa y con ganas, porque en esta ocasión sí que la cuestión es realmente grave. Así que dedicaremos al conflicto catalán lo que resta de programa. Hasta ahora.